Muy buenas a todos chicos, bienvenidos a JaxinControl Hoy estamos aquí en DNA Evolution Un juego donde tenemos a una persona Hay que conseguir estos elementos por ejemplo de fuego Y estamos convirtiéndolo en una persona de fuego Ahora también podemos conseguir elementos de hielo chicos Podemos transformarnos en elementos al parecer ¡Llámane a la policía! ¡Me están matando! Acabo de convertir a este tipo en un hombre completamente de fuego Y ahora va a pelear contra un tiburón Eh, ¿le ganas? Obviamente que le gana Le ganó muy fácil al tiburón Uy, pues se ve interesante Hemos derrotado a un tiburón y nosotros nos hemos convertido como que en un hombre de fuego Ahora vamos a convertirnos en un hombre de hielo A ver, solamente consigue hielos por favor, muchas gracias Vean como se transforma Se está convirtiendo completamente de hielo Vamos a agarrar esto Y ahí adelante veo más hielito Agarramos todo este hielo Perfecto Vamos a pelear contra un tiburón de fuego ¿Será que le ganamos? Le ganamos Le ganamos súper fácil a ese tiburón de fuego O sea que básicamente Es un juego de elementos Ahora ahí está el elemento de la roca Vamos a conseguir solamente cosas de roca Ahí está Chicos, estamos convirtiéndonos en una roca ahora Conseguimos todo esto aquí por el medio Igual tenía que agarrar ese cosito de fuego Vamos a agarrar esto por aquí Ya está Está convertido en un coso que es de roca Y va a pelear contra un hombre de hielo Le ganamos A ver, golpea Es que vean esto Hasta le dejo ventaja Pero ahora vengo yo Y... Ay no, me gana Me gana Me gana Me ganó por confiado Chicos, me ganó por confiado No debí de haber hecho eso No me diga Es que yo pensé que iba a poder ganarle súper fácil Como gané anteriormente Por eso le dejé ventaja Pero no Creo que el elemento de roca es el más débil No estoy seguro de ello Aquí agarramos este fueguito Ahí hay más cositas de roca Agarramos este elemento de roca Ahora sí Vamos a pelear con todo No hay que dejarnos ganar por nada Hola, hombre de hielo Hola Chicos, hay que empezar golpeándolo de una vez Y ahí está Derrotamos a este hombre de hielo muy fácil Mi, pipi Bueno, muy fácil No, realmente nos costó lo nuestro Hay que mejorarlo un poco Listo Y aquí tenemos a nuestro hombre Que básicamente puede mejorar Ahí tenemos varios elementos Vean la cantidad de elementos Que podemos desbloquear aquí Bueno, yo creo que voy a poner Elemento de fuego Y elemento de roca A ver, a ver, a ver ¿Podemos agarrar ambos? ¿Podemos agarrar ambos elementos? Sí, chicos Podemos agarrar elemento de fuego Y elemento de roca Estamos convirtiendo Como que en una Una cosa rocosa con fuego Una roca volcánica tal vez Ok, vean esto Vean esto El hielo no me interesa Solamente me interesa El elemento de fuego y de roca Chicos Es un hombre Mitad fuego Mitad roca Amigo Gánale a ese tiburón de hielo Un golpe más Y otro golpe más Listo Derrotado quedó Tenemos un nuevo elemento Desbloqueado Elemento de trueno También Ok, chicos Vamos a seleccionar El elemento de trueno Ok Vamos a mejorarnos Ahora Vamos Por favor Consigue eso Perfecto Se va a electrificar Vean eso Le sale como truenos y tal Chicos Es un hombre de trueno Ahí saltamos Conseguimos Más truenitos Por aquí Perfecto Perfecto Vean eso Es un hombre de trueno Y vamos a pelear Contra un hombre De roca de fuego Esto va a estar Súper fácil Vamos a golpearlo Ya está, chicos El hombre de trueno Es muy fuerte También Ganamos Súper fácil Y vamos a mejorarnos Un poco ahora A ver, a ver Vamos a combinar Elemento de trueno Con fuego No sé No sé que puede salir De esa combinación Pero lo tenemos Tal que aquí Vamos a combinar Elemento de fuego Con trueno La roca Obviamente no lo agarro Agarramos el fueguito Por aquí También agarramos El truenito Listo Chicos Listo Vean lo que estamos Consiguiendo Estamos consiguiendo A un monstruo Un elemento De fuego Combinado Con trueno Esto es muy poderoso Vamos a pelear Contra Contra Thanos Vean esto Es Thanos Ok Peleamos contra Thanos Entonces le ganamos Ok chicos Le ganamos Muy fácil A Thanos Ahí está El elemento De fuego Con trueno Es muy poderoso Nos mejoramos Un poco De De poder Si Si un poco Más de fuerza Aquí voy a poner El elemento De hielo Que hace tiempo Que no me transformo En hielo Vamos amigo Corre por favor Corre Y comienza a coleccionar Esos elementos De hielo Vamos Saltamos Aquí Allí al fondo Veo roca Y fuego Pero no me interesa Solamente me interesa Conseguir el hielito Tampoco me interesa Que ese cohete Me haga daño Aquí tenemos Una Ya No Perdí la llave No importa No importa Seguimos Y creo que si Vamos a conseguir El elemento De hielo Perfecto Y peleamos Contra un tiburón De trueno Amigo Amigo Tienes Mucha vida Y todo Pero Mis golpes Son muchísimo Más fuerte Te ganamos Muy fácil Amigo Hay que seguir Mejorando El golpe Chicos Creo que Tener más fuerza Es mejor A ver Elemento De roca Con trueno Vamos a ver Que sale De esta combinación Roca Con trueno Agarramos Cositos De roca Y cositos De trueno Por aquí Esto Y Ay no Si me pasó Un truenito Pero no importa Seguimos agarrando Cositas De roca Y trueno Más roquita Por aquí Truenito Por acá Chicos Es un hombre Roca Trueno El para que cosa De quien Vean esto Realmente Se ve como que Muy poderoso No Se ve bastante Poderoso De hecho Es una combinación De roca Con trueno Y peleamos Contra este hombre De hielo También Que bajamos Mucho Mis golpes Son muy poderosos Ahora Tenemos un nuevo elemento El elemento De la tormenta Creo que si Creo que es el elemento De la tormenta Y ahora voy a comprar Un poco más de vida Ahí está Ok chicos Ponemos el elemento De la tormenta Entonces Amigo Corre por favor Ahí está Muchas gracias Vamos a ver Como es Este Este monstruo Con el elemento De tormenta Vamos a agarrar Toda la tormenta Vean como se transforma Realmente Se está viendo Muy poderoso Ahí también Vamos a agarrar Estas cositas Por aquí Listo Agarramos Tormenta Tormenta Chicos Es un hombre De tormenta Que va a pelear Contra un hombre De fuego ¿Quién ganará? Obviamente Mi golpe Hace muchísimo Más Hace más daño Bueno Un golpe más Y ahí está Lo derrotamos Y fue bastante fácil Es que estamos Mejorándonos Bastante La fuerza Nosotros A ver En el cofre Me tocó un casco Bueno Un casquito Muchas gracias Ahí está Tengo un casquito Ahora Vamos a ponerle Más fuerza En serio Puedo tener Skins diferentes Chicos Vean esto Puedo ser Un tiburón O hasta Thanos También tengo Un sombrero Y todo Bueno Aquí voy a combinar Elemento de tormenta Con fuego Chicos Imagínense Una tormenta Con fuego Combinada Eso sería Muy desastroso Pero aquí lo tenemos Un hombre Tormenta Con fuego Agarramos La tormenta Aquí esquivamos La roca Allí al fondo Estoy viendo Tormenta Con fuego Listo Roca No Pero bueno Agarramos un poco De roca Chicos Vean esto Hemos combinado Tormenta Con fuego Y se ve Bastante épico Esto Peleamos Contra el tiburón Que le ganamos Súper fácil Con los golpes Poderosos Que damos Y uno más Adiós amigo Un golpe bajo Perfecto Es que también Somos muy fuertes Aquí podemos Poner Un elemento De De trueno Creo que sí Hace tiempo Que no usamos El elemento De trueno Igual ya sabemos Que ganamos Muy fácil ¿Vieron eso? Eso es ser bárbaro Hasta ahora No hay nadie Que nos ha puesto Un reto En el que perdamos Pues no chicos Porque somos Muy poderosos Ahora mismo Nuestro hombre Con elementos Es bastante poderoso Vamos a ver Saltamos por aquí Agarra esto Por favor Ya es perfecto Allá al fondo Veo A John Wick Ese es John Wick Chicos Creo que ahora sí Voy a tener problemas Ok John Wick Bueno Igual Le ganamos Le ganamos A John Wick Pero chicos Tenemos aquí A John Wick ¿Quién se lo hubiera imaginado? Ok Eso sí me sorprendió Ver a ese personaje Realmente que me sorprendió Vamos a combinar Hielo Con roca Ahí está Amigo Corre por favor Aquí tenemos Que esquivar El elemento De tormenta Listo Roca también Agarramos un poco De roca Hielito por aquí Salta Aquí tenemos Tormenta Hay que esquivar La tormenta Aunque me hubiera gustado Tener tormenta Pero no 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 Está bien La combinación De roca Con hielo Ahí al fondo Saltamos Y vamos a pelear Contra un tipo Raro ¿Qué es eso? Ah es un hombre De tormenta Pero se ve muy raro ¿No? Es Thanos Es raro Porque es Thanos De tormenta Ok Ahora sí Me está bajando Mucha vida Pero igual Un golpe más Ahí está Quedaste hasta el suelo Thanos Chicos Siento que cada vez Se pone como que Más difícil Cada vez La tenemos Un poco más difícil Vamos a ver Combinamos Elemento De fuego Con trueno Vamos a hacer Que nuestro hombre Corra Que consiga Los elementos Muchas gracias Para que pelee Contra un tiburón Contra Thanos Realmente estamos peleando Contra todo el mundo Aquí Agarramos Nuestros elementos Perfecto Que combinación Más buena Vean como Se ve Este Este cosito De aquí A ver Ahí está Agarramos un montón De cosas Chicos Elemento De trueno Con fuego Le ganamos Fácil Fácil Cierto Sí Una patada Más Ahí está Traste para el suelo Amigo Derrotamos a ese Hombre de hielo Vamos a ver Vamos a poner aquí El elemento De De hielo ¿No? Hace tiempo Que no me transformo En un hombre Completamente De hielo Agarramos el elemento Por aquí Ahí se me fue uno Pero no importa Saltamos Saltamos Aquí había elementos De hielo Chicos Vean esto Estamos transformando A este hombre En un coso De hielo Ok Ok Vamos a conseguir Todo Por aquí Saltamos Agarramos Este cosito De aquí Esto Y esto No voy a agarrar El trueno Ok Tenemos a este Hombre Completamente De hielo Peleando Contra Un hombre De trueno Y le ganamos Eh Un golpe Más Ahí está Ahora si le ganamos Nuevo elemento Elemento De la muerte ¿Qué es esto? Ok Chicos Me interesa ver Ese nuevo elemento Elemento De la muerte ¿Cómo es esto? Vamos a ver Es un elemento De calavera Al parecer Agarramos el elemento De calavera Ok ¿Será que nos transformamos En hueso Completamente? Al parecer Si Al parecer Nos estamos poniendo Completamente En forma De hueso Vean esto Se pone de huesos Nuestro personaje Agarramos por aquí Estas calaveras Vean Que épico Se ve Se ve bastante Épico El personaje Y va a pelear Contra un tiburón Bueno El tiburón No tuvo oportunidad Por más que seas De fuego amigo No tuviste oportunidad Contra mí Vamos a mejorar El poder Si Si Un poco más De fuerza Chicos Vamos a combinar Elemento de muerte Con tormenta Que elemento Más raro Y épico No El elemento De muerte No me esperaba Eso A ver Tormenta Por aquí Elemento de tormenta Con muerte Agarramos todo Muy bien Por aquí Hay más tormenta Agarro esto Ahí al fondo Veo mis elementos Que voy a agarrar Listo Ya estoy llenando Mi barra de elemento Vamos a hacerlo Bastante bien Chicos Lo tenemos Lo tenemos Ya terminado Elemento de muerte Con tormenta Que épico Se ve No Ok Amigo Vas a pelear Contra este Elemento De trueno Con roca Que ahora si Me baja Me baja lo mío Así me derrota Me estaba bajando Lo mío Este tipo Me hizo bastante Daño en si Ok chicos No hay que confiarnos Mucho Vamos a combinar Elemento de fuego Con trueno Ok No hay que confiarnos Porque al parecer Los enemigos Cada vez son más fuertes Cada vez se ponen más poderosos Los enemigos Agarro esto Agarro esto Por aquí Listo Vamos a ver si es que podemos Conseguir cositas interesantes Con esto Chicos A ver si podemos ganar Super fácil Que ya estamos Sufriendo un poco Vean esto Aunque no se nota mucho El elemento del trueno Aquí se va a notar un poco más Ahí está Elemento de trueno Combinado con Fuego Y peleamos contra Este personaje Ok ok La derrotamos Pero me hizo bastante daño Es una nueva heroína Al parecer Ok Tenemos a una nueva heroína También Chicos Hemos combinado Varios elementos Realmente me gustó bastante El elemento De fuego Y también El elemento De muerte Ya saben Recuerden dejar mucho Para este video Sin nada más que decir Yo soy Jax Nos vemos Hasta la próxima Hasta la próxima